María Santísima Nosotros por nuestra conducta de pecadores, nuestra condición de pecadores, nos entorpecemos de la mente en el momento de orar. Y necesitamos mucho la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a pedir como conviene. Obtener esa experiencia en plenitud es muy difícil, si no hay esa entrega total al Señor. ¿Y quién más entregado con esa totalidad plena que la Santísima Virgen María? Ella la llena de gracia, la criatura más amada del Padre. Ella que llevó en sus entrañas purísimas a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús a la Santísima Virgen no le niega nada. Es por eso que nosotros debemos de acudir continuamente a nuestra Madre Santísima, para que ella pida por nosotros como conviene, para que ella interceda por nosotros. La Santísima Virgen, por ser la Madre del Verbo Encarnado, tiene también el poder que su Hijo y el Padre le han otorgado. Y ella también nos bendice y nos concede numerosos favores de los grandes tesoros que el cielo ha recibido y Dios le ha concedido a ella. Ella, por ser la primera y única criatura digna y purísima, encuentra gracia plena delante del trono celestial y de su Hijo Jesús. Nuestra oración no sería completa ni escuchada tan eficazmente como cuando ella intercede y pide por nosotros. El rezo del Santo Rosario con el corazón diariamente es la palanca más fuerte en los labios del enfermo y de los familiares del enfermo para obtener la intercesión de la Santísima Virgen María. La Virgen María es la enfermera especializada en el pueblo de Dios. De su corazón misericordioso, al igual que del corazón de Jesús misericordioso, brotan rayos de luz que iluminan al pecador. Rayos de luz que calman el dolor, la tristeza y la soledad. Hay un dicho muy popular que si lo analizamos es muy cierto. El que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija. Y qué mejor sombra que la Madre del Altísimo. Qué mejor sombra que la Santísima Virgen María. El poder de la intercesión es único en ella. Dice su Madre a los sirvientes, ¡Haced lo que Él os diga! Ella logró con su intercesión el favor de Cristo. Hay almas piadosas que se preocupan si están progresando en la virtud o si están estancadas o más bien si han retrocedido lamentando tiempos pasados de mayor fervor. Hay un termómetro para reconocer el grado de fervor, por tanto, si el alma va progresando o no en el camino de la perfección. Ese termómetro es la devoción a María. Y no pretendo que toda la vida espiritual consista en la devoción a la Santísima Virgen María. Solo se trata de un indicio. Así como no consiste la vida en el pulso, pero sí sirve para conocer si se ha extinguido o perdura todavía. Pero esta devoción debe de ser sólida, es decir, fundada en la doctrina de la Iglesia, genuina y práctica, es decir, que no consiste solo en idealismos, sino en la práctica de la vida cristiana. Devoción viene de la palabra latina devocio, que significa consagración, dedicación, entrega al servicio de Dios. En el lenguaje cristiano, este servicio consiste desde luego en el cumplimiento de sus mandatos. El que ama cumplirá mis preceptos, dice la palabra de Dios. En rendirle el culto debido, todo lo cual no debe de hacer, sino el del amor de Dios. Como se ve, la devoción más que en actos consiste en una disposición habitual. Se refiere fundamentalmente a Dios, pero guardada a la debida proporción, se aplica también a María. Su devoción consiste en consagración a María, entregándole todo lo que somos y todo lo que hacemos para pertenecer de una manera más perfecta a su Hijo Divino. Es entregarnos y dedicarnos a su servicio, que consiste en obedecer la orden que nos dio, pero hagan lo que Él les dice. Y todo esto debe de ser una manifestación salida del amor y devoción a la Santísima Virgen María. Todo esto es una manifestación de amor y amistad con la Santísima Virgen. Y la mitad requiere de una semejanza entre amigos. Así que también tenemos que ejercer la caridad, ejemplo de nuestra madre y amiga. Tenemos que esforzarnos en imitar a la Santísima Virgen en sus virtudes. Y aunque María fue perfeccionista en todo y llena de virtudes, hay tres, sin embargo, que sus devotos deben de esforzarse en adquirir. Una humildad profunda, una fuerza luminosa, una dulzura exquisita. Concluyamos esta sencilla reflexión de la Santísima Virgen María con este pensamiento. ¿Quién ha exaltado más a Jesús? Ella, la Inmaculada María, la Nueva Eva, la bellísima mujer vestida del sol, ella la que tiene la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de dos estrellas. Apocalipsis 12, 1 y 10, 6. Ella ha sido colocada por encima de todas las cosas, la Reina del Cielo, está siempre en la presencia del trono de Dios Altísimo. Acudamos a ella con un amor auténtico y con una devoción auténtica, que nuestro amor por ella nos lleve siempre a procurar honrar y obedecer a su Hijo Jesucristo, el Señor de señores. Ella es nuestra Madre, ella, ella es la Señora, la Señora Bonita, la Reina del Cielo, nuestra Protectora y Defensora, la Inmaculada, nuestra Amiga. Ora continuamente a ella así. Acuérdate, oh peadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado por esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a presentarme ante tu presencia soberana. no desprecies mis súplicas, oh Santa Madre de Dios, antes bien, óyelas y defiéndelas benignamente. Amén. 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 Amén.